Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Venta. Los mejores menús a 9 euros, atendidos por Paco, el propietario. Y los vienes flamenco en directo con María Alba, una gran anfitriona. Contamos con una soleada terraza y patio. Estamos en el Boulevard Príncipe Alfonso de Honelohe. En el Centro Comercial El Capricho. Teléfono 630 11 34 03, Marbella.